Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, pues le daba a conocer que en México hay 84 millones de usuarios de Internet y tenemos 88 millones 200 mil usuarios de teléfonos celulares, la inmensa mayoría de los cuales son teléfonos inteligentes. Yo le agradezco mucho a Ernesto Piedra, director general de Competitive Intelligence Unit, que converse con nosotros. Ernesto, ¿cómo estás? Feliz, Leonardo. Siempre que me invitas a tu espacio, me da mucho gusto, doctor. Y más ahora con este baño de números que nuestro Instituto Estadístico nos ha compartido. Muy interesante ver la evolución inercial orgánica que tiene, pero también derivada del empujón digital que ha significado la pandemia en términos de adopción, equipamiento y desarrollo de hábitos digitales. Sí. Oye, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, pues, ayúdanos a ubicar, por ejemplo, la utilización de Internet, ¿no? Se estima que una, digamos, un 84 millones la usan. Tenemos un incremento como del 1.9, ¿no? Casi dos puntos en el uso de Internet entre un año y otro. ¿Es considerable esa variación? Es considerable, Leonardo, sobre todo porque ya estamos en una cierta fase de maduración del Internet y de muchas de las tecnologías de la información. O sea, ya prácticamente todos tenemos una línea móvil, prácticamente todos, nueve de diez según el INEGI, tienen un teléfono inteligente. Y entonces, Internet, hay que distinguirlo. Hay Internet fijo, que es el que tenemos de banda ancha por fibra a la casa, que es el que tradicionalmente le hemos llamado Internet, pero hoy la fuerte adopción viene también por el Internet móvil. Lo que se ha establecido y queda claro en los números del INEGI es que nuestro eje del ecosistema de conectividad es el teléfono inteligente. Aún en pandemia, lo usamos muchos para encender las luces, cambiarle a la tele, es nuestro sintonizador de música por el streaming, es nuestro periódico para leer las noticias, y es nuestro medio de entretenimiento, audio y video. Entonces, Internet fijo y móvil se han vuelto centrales. Casi te diría, Leonardo, ahora entendemos claramente por qué hace siete años los legisladores determinaron como un derecho básico el acceso a la conectividad. Sí, efectivamente. Y sí, bueno, crecientemente, digamos, el acceso es móvil y la gente tiene mayoritariamente, efectivamente, los teléfonos inteligentes, los que permiten tener acceso a datos. Preguntarte, también tenemos bastantes datos sobre otras, digamos, prácticas. Por ejemplo, la televisión abierta sigue gozando de un amplio número de seguidores, de usuarios. Un amplio número, sí, pero ha habido un fenómeno. De acuerdo con el INEGI, aproximadamente 6% disminuyó este tipo de conexiones de TV de paga. En inglés le llaman cord cutters o cord shavers. Como mucho de lo que estamos haciendo en esta época es contratar plataformas como Prime, como Netflix, etcétera, las OTT, famosas servicios, over the top. Hay generaciones, por ejemplo, los millennials, que dicen, ya no voy a ver tele abierta, ya no voy a ver ni siquiera tele de paga y me voy solo a estos servicios de video por demanda. Y entonces eso ha hecho que se frene un poco esta contratación de tele, de paga satelital o de cable. Otras generaciones hacemos uso incluso de la radiodifusión tradicional. Pero si te das cuenta de lo que estamos hablando es de que somos un homotelecom, un ser de la conectividad remota, que hacemos un uso complejo. Tú lo has descrito, de internet fijo, móvil, televisión abierta, teléfonos inteligentes, y podríamos seguir con tabletas, computadoras, etcétera, diversos dispositivos para acceder a los contenidos. Oye, hay gente que ve televisión ya en el teléfono, ¿no? Directamente, lo cual es poco práctico, pero finalmente lo hace. 71 millones, 71 millones y medio son usuarios de la señal de televisión y de radio, 41 millones, Ernesto. Somos un país eminentemente todavía de radiodifusión, la seguimos privilegiando. Si te vas a los ámbitos rurales, mucho más. Pero insisto mucho, y tu comentario es muy importante, depende mucho de los hábitos. El otro día un millennial me decía, yo pongo para ver un partido de fútbol, por ejemplo, la tele, que ya no son teles, ya son pantallas de fondo, pero la estoy viendo en mi tableta sobre las rodillas y la escucho de fondo. Son hábitos diversos. Tú sabes que en promedio, cuando practicamos eso que llamábamos ver la televisión, tenemos ante nosotros en promedio 2.6 pantallas. O sea, tienes la pantalla del televisor, tienes tu smartphone, en el que le estás escribiendo a tus amigos o a tus amigas, a ver si vamos a este rectorán, visitemos tal museo, y frecuentemente tienes tu tablet o tu laptop a la mano 2.6 en promedio cuando decimos que estamos viendo televisión. Es verdad, es ciertamente así está esto. Dicen los usuarios de internet por tipo de uso, el uso fundamental es para comunicarse, después para buscar información, acceder a redes sociales, sería una variante de comunicarse, ¿no? Absolutamente. Y entonces ya lo puedes hacer de voz, la voz no hay que darla por muerta, sigue siendo la aplicación reina, pero ya tienes mensajería instantánea, redes sociales, plataformas diversas. Lo que es muy interesante observar entre el 2019, la Enduti de 2019 y la del 2020 es la transaccionalidad aumentada. Como entramos a ese confinamiento, nos volvimos mucho más transaccionales nosotros como usuarios y las verticales de negocios, o sea, los restaurantes, las tiendas, las librerías, en su venta y distribución. Entonces, por ejemplo, nos dice el Inegi, 27.7% de la gente que se conecta ya compra productos o servicios. Operaciones bancarias subió casi un tercio de 16.8 en el 2019 a 21.7, sí. O sea, ve el empujón digital que nos ha representado a todos, las ventas de 9 a 11. En fin, hay más conectividad. Qué raro eso, ¿no? Cada año lo pregunto. Pero ventas por Internet no entraría para comprar y vender productos. O sea, el 27% de comprar y vender productos, ¿no habría que sumarle el 11% de esas ventas por Internet? ¿O por qué los distinguen, Ernesto? Sí, el fraseo es muy extraño. Otras fuentes que tenemos y revisamos se aproximan más a ese 27.7%. Tal vez ventas por Internet sea de... No, definitivamente es de particular a particular. Intercambios, este... Como hoy tienes, es que muchas veces tu operación de Amazon es entre particulares. O de mercado libre o de segunda mano. Pero sí, es un diferencial... Pero para efectos de la contabilidad del usuario, yo la pondría en la misma buchaca. Lo que sorprende es que el gobierno como que se hizo más lento, ¿no? Antes o el año anterior se usaba más el Internet para interactuar con el gobierno. No sé si el gobierno enmudeció desde el punto de vista digital lo que pasó. Pero es el único rubro en el cual no tenemos un crecimiento de un año a otro. Absolutamente. Y entonces preocupa porque de lo que estamos hablando tú y yo es que el E-Ciudadano. Hemos dado saltos muy extensos. Hemos avanzado mucho como E-Ciudadano. Pero el E-Gobierno no. Entonces el E-Gobierno no se está quedando pequeño. El E-Commerce, el M-Commerce, o sea, el comercio móvil, otra vez, sobre todo el M-Commerce, se ha disparado. Y como bien dices, el E-Gobierno sigue ahí esperando. Alentón. Así es. Ya nos esperaremos. Lo bueno es que los ciudadanos vamos adelante. Oye, ¿tú qué le entiendes a esto? Si yo leo estos datos y vengo de Líbano, de viaje a México, digo, en México no hay tal cosa como una brecha generacional para el uso de Internet. Si la inmensa mayoría tiene acceso a teléfonos inteligentes, deduzco que con independencia de la edad que tengas, la gente utiliza esa tecnología. ¿Estamos rompiendo la brecha generacional aquello de que el Internet o el acceso al mismo era para jóvenes? Exacto, totalmente de acuerdo. Y te pongo un ejemplo. Las tabletas, los iPads, salieron a la venta en abril hace 11 años. Y cuando encuestábamos gente de edad avanzada, decían, no, yo no, porque no estoy en redes sociales, no tengo conectividad, son muy caros, no me interesan. Hoy tú no encuentras a una persona de edad avanzada que suelte su tableta, se ha convertido en su periódico, es una red social, no solo para ver fotos de nietos, sino para comunicarse entre ellos. Todos son gamers, la gente de edad avanzada, y hay que decir 72 millones de personas en México, 72 millones punto tres de personas son videojugadores, lo cual aplica para lo que tú dices, a todas las edades. Entonces, sí, ese visitante de otro planeta o de otro país diría, fíjate cómo se ha cerrado ampliamente, no completamente, la brecha digital, la brecha de género prácticamente ya no existe, hay rubros en donde las mujeres hacen un mayor y más eficiente uso de esta conectividad, y entre generaciones ya no hay, y redondeó este comentario, también con la calidad del equipamiento. Hace tres años, Leonardo, seis de cada diez equipos eran de gama baja, o sea, de limitada expansión de memoria, poca batería, resolución también baja, pocos megapíxeles, procesador lento. Hoy, 72% de los equipos son de gama media y alta, o sea, hoy sabemos, como navegamos tanto en la movilidad, sabemos de la importancia, o la incluimos, de un procesador rápido, por ejemplo, de tener capacidad de memoria para bajar una película o una canción. Entonces, sí vamos a terminar, espero que algún día muy pronto esta pandemia, mucho más digitalizados y mucho mejor equipados, sin freno ni reversa, porque no es como que cuando se decreta el final de la pandemia, bajemos nuestras intensidades, nos vamos a quedar trabajando más, estudiando más, e informándonos más de manera remota en línea. Así es. Pues, Ernesto, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta tarde con nosotros, tarde-noche. Un gusto siempre, Leonardo. Dejo un abrazo para ti y para nuestra audiencia. Va, va, de regreso y toda mi gratitud. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.